De verdad, tía, no me pude resistir. Un modelo así no se ve todos los días. Le comí el tarro a mi madre y me lo compró. El sábado me lo pongo para la fiesta. Se van a quedar los demás con la boca abierta. Bueno, en realidad, no sé lo que tengo, pero en cuanto entro a un sitio, todo el mundo me mira. ¿Qué culpa tengo yo? Me cuido, sí, es verdad, y me gusta hacerlo. La que no pueda, que se fastidie. ¿Qué duro? Puede ser, pero el mundo está hecho así. Y si quieres conseguir algo, tienes que moverte. No puedes no abandonar. A que me sienta muy bien este peinado. No he visto en una revista y hasta que no me lo han hecho, no he parado. Pero ha merecido la pena. No, a que sí. ¡Gracias!